Para nosotros es muy importante este trabajo que estamos haciendo, este convenio que estamos firmando porque nos está permitiendo y nos posibilita poder realmente abordar una temática preocupante para nosotros que tiene que ver con la discriminación y la violencia en el fútbol y entendemos que la decisión política, tanto de Independiente como de Racing, de acompañarnos en este momento nos está permitiendo poder realmente planificar y ejecutar algunas acciones concretas dentro de los estadios de fútbol pero también dentro de los clubes que creo que es lo más importante que nosotros podemos hacer. Nosotros siempre decimos que la diversidad suma, entendemos que la diversidad de equipos de fútbol y diversidad de pasiones también debe ser vista como algo positivo pero siempre en un marco de respeto y de igualdad de trato y de oportunidades. En este momento el convenio que se firma tiene que ver justamente con fomentar la capacitación para los jugadores en las divisiones inferiores, tiene que ver con acceder a las escuelas que tienen los colegios escuelas de formación primaria, secundaria, terciaria en muchos casos tiene que ver con generar una campaña de difusión y de sensibilización hacia dentro de los estadios y hacia dentro de las instituciones, independientemente de las canchas o de la práctica profesional del fútbol sino también a los socios. Nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta en lo que es la educación abrir las puertas al Inadi, en el colegio del club, en las canchas vamos a tratar de también poner publicidad para que la gente se tome conciencia de lo que es la discriminación y la violencia me parece que es algo que, bueno, es un primer paso la firma del convenio pero es abrir las puertas de la institución a algo que me parece importantísimo Todo lo que es violencia y discriminación creo que lo tenemos que erradicar en la sociedad y lamentablemente los clubes de fútbol y sobre todo las canchas de fútbol siempre han sido un poquito el eco de resonancia de toda la violencia entonces creo que es un paso adelante muy importante y tenemos que trabajar no solamente raza independiente sino todos los clubes de fútbol argentino y con todas las organizaciones que tengan y que puedan llegar a la gente por otro canal o por otra vía así que me parece muy importante y es el primer paso y espero que hagamos otros pasos en conjunto con el Inadi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!